Para los ciudadanos emprendedores que son partícipes de la Feria Microempresarial, es esta una excelente oportunidad para dar a conocer sus productos. Ya que estamos mostrando los productos, lo que hacemos a toda la ciudadanía, de igual manera a las personas que vienen de Ocaña, vienen aquí como turistas, les recomiendo también para que nos visiten en el stand aquí en el parque donde estamos ubicados. Dando la oportunidad en otros lugares, que sean varias fechas y ojalá tengamos el apoyo muy seguido durante todo el año, ya que podamos exponer nuestros productos, lo que hacemos con tanto cariño, para que la gente sepa de lo grandioso que se hace aquí en Ocaña, que somos microempresarios dedicados de día a día y podamos ofrecer cosas muy buenas. Durante el día de mañana, 16 de agosto, también estarán en el parque principal 29 de mayo, con el objetivo de que sean visitados por los propios y visitantes que llegan a Ocaña en esta importante fecha.